Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en las calles de Barcelona, como siempre amigos. Ahí les mostramos la montaña del Tibidabo, amigos. Allá arriba están las montañas del Tibidabo. Allá hay juegos para niños también. La verdad que allá arriba en la montaña es muy bonito para subir, amigos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Es un placer de saludarlos. Estamos nuevamente en otro video más de El Charrúa Comunica. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos al canal de El Charrúa. Bueno amigos, hoy tenemos un sol muy bonito. La verdad que está el cielo. Miren, les voy a mostrar un poquito cómo está. Bien, bien celeste, amigos. El cielo aquí hoy, bien celeste. Un poquito de frío, eso sí, ¿no? Pero bueno, amigos, bien, bienvenido el viento, el frío, el aire fresquito. La verdad que vale la pena entonces estar con esta temperatura. Una temperatura ideal, 17 grados más o menos, ¿no? La verdad que así da gusto, amigos, que se vaya el calor. Bueno amigos, a ver, ¿qué le podemos decir? Bueno, miren, amigos, tenemos otro canal, amigos, para siempre, para hacerles recordar, para las que nos ven por primera vez, la gente que nos ve por primera vez. Estamos en, abrimos otro canal hace poquitos días, se llama El Charrúa Sin Límites, amigos. Así que no se olviden de pasarse, ahora cuando termines de mirarnos a nosotros, de pasarse al otro canal, El Charrúa Sin Límites, amigos. Ustedes van, se suscriben y así compartan después, a su vez, digamos, todo lo del canal de los Charrúas. El Charrúa Comunica es este, y El Charrúa Sin Límites, el otro, el hermano, ¿no? Así que amigos, ya estamos entonces en el otro canal, de hace ya 15 días más o menos. Bueno amigos, vamos a hablar ahora de Eric, amigos, de Eric. La verdad que el gran muchacho, el gran, el gran, el gran muchacho. La verdad que no hay palabras, no hay palabras, amigos, para hablar de Eric. La verdad que es un chico estupendo, es un chico, la verdad que es responsable. Bueno, tiene todo, todo, amigos, todo, todo para ser un gran, un gran, un gran personaje, un gran niño, un gran hombre hoy o mañana, ¿no? Bueno amigos, ¿qué pasó con Eric? Resulta, amigos, que, digamos, que Don Luis fue, digamos, a la casa de Eric y le fue a llevar, amigos, digamos, una ayuda muy, muy, muy bonita, amigos. La verdad que él le llevó la ayuda de, digamos, de ropa, mucha ropa, que él se la aprobó, le quedaba perfecto, zapatos, después una cantidad de útiles, amigos, para estudiar, una cantidad, una cantidad de útiles para estudiar, con mochila. La verdad que, amigos, y un niño súper agradecido, amigos, pero de esto vamos a hablar ahora. Bueno amigos, pero lo más importante de todo, bueno, a su vez también le dijo la suscriptora que sí, no sé, si los zapatos no les quedaba, bueno, que se lo diera, digamos, a Don Luis para que se lo llevara a otros, otros niños, ¿no? Y que la ropa, que se la dejara, que si no le quedaba, que hoy o mañana, bueno, ya le iba a servir, ¿no? Bueno amigos, ¿qué pasó? Yo creo que lo más importante de todo, de todo en cuanto a lo material, yo pienso que no es, digamos, lo más importante, amigos, lo que le enviaron, no es lo más importante, amigos. Yo pienso, para mí, para mí pensar, no para mí ver, creo que lo más importante, amigos, fue algo muy insignificante, pero muy importante a su vez, amigos, que fue una carta, amigos. Una carta enviada por esta suscriptora maravillosa, maravillosa suscriptora, amigos, donde ella le redactaba con una emoción muy profunda y entonces ahí, amigos, ella le decía que le enviaba todo eso, todas las cosas materiales, ¿no? ¿Por qué? Porque ella, amigos, ella había sido una persona también que la habían abandonado, que la habían dejado de lado y entonces, amigos, eso para ella es muy, muy, muy importante ayudar a otras personas como ella, amigos, porque ella sabe, ella sabe lo que se siente, ella sabe lo que se siente, amigos, ¿eh? Entonces, qué bonito, qué bonito gesto, qué bonito gesto, amigos, es cuando una persona sabe y por lo que pasó, ella supo y entonces, amigos, ella entiende a, digamos, a Lery, ella lo entiende perfectamente. Recuerden que Lery está con varios hermanos y él es la cabeza, la cabeza de todo. Él tiene que trabajar, tiene que ver cómo él trabaja con los zapatos, arreglando zapatos. Bueno, hace de todo, amigos, y también estudia, también, ¿no? Qué ejemplo, qué ejemplo, amigos, para la gente, a los niños que, digamos, que no les gusta hacer nada, para esos niños, digamos, entre comillas, digamos, que no les gusta, que no les gusta hacer absolutamente nada, ¿no? Que son vagos, que son niños vagos, ¿no? Miren, ahí tienen el ejemplo, ahí tienen el ejemplo de este ser humano maravilloso, ¿eh? Porque Eric es un chico maravilloso, amigos, ¿eh? Maravilloso, ¿eh? Y es un chico agradecido, ahora sí vamos a hablar de lo que es ser agradecido, amigos, ¿eh? La verdad que hemos, nosotros hemos, todo este tiempo, estamos haciendo videos, ¿eh? Cuando no es de un canal, es de otro, y nosotros, ¿eh? Lo que decimos, lo decimos con propiedad, amigos. Resulta, amigos, que hemos visto que hay mucha, pero mucha, mucha, mucha gente, ¿eh? Que se les dona, que se les dona casa, que se les dona terreno, que se les dona... Miren, todo lo que ustedes piensan y qué hacen después, amigos, qué es lo que hacen después esta gente, ¿eh? Se olvidan, amigos, no agradecen, son unos malagradecidos por completo, ¿no? Y este niño, este niño maravilloso sabe cómo agradecer, amigos, sabe cómo agradecer, ¿eh? La verdad que este niño sí que sabe cómo agradecer, ¿eh? Y, amigos, a él, a él es que tendrían que ayudarlo. Este niño merece toda la ayuda del mundo, toda la ayuda del mundo, amigos. La verdad es que merece todo, 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 por todo lo que ha hecho con sus hermanos, ¿eh? La verdad que ojalá, ojalá que Erick sea la mejor persona del mundo, miren. La mejor, la mejor, la mejor, ¿eh? Porque la verdad que lo que ha hecho por sus hermanos... Y ustedes miren la carita de él, miren la carita de él, en lo que él representa, lo que su cara dice, nomás, ya lo dice todo, amigos, ¿eh? Es una cara de responsabilidad, es una cara de sufrimiento, Es una cara, ¿eh? De la verdad, de una persona que tiene sobre sus hombros mucho, mucho, amigos, ¿eh? Sobre sus hombros, ¿eh? Y él ha dado todo, todo ha dado por sus hermanos, ¿eh? Y qué suerte, qué suerte, amigos, que lo han ayudado, qué suerte que lo han ayudado, amigos. El canal de Rayo de Luz, ¿eh? Hay muchos soles aquí. Entonces, amigos, qué bonito, qué bonito, ¿eh? Que sepa agradecer, amigos, qué bonito eso en la vida, ¿eh? Una persona agradecida es lo máximo, es lo máximo, amigos, ¿eh? Es lo máximo que se puede pedir una persona agradecida. Y una persona desagradecida es lo peor del mundo, amigos. Ya les puedo decir eso, ¿eh? Porque a veces que uno no compra una cosa por dársela a otro, y que después te paguen con un desagradecimiento, es lo peor que puede pasar. Pero este niño, amigos, este niño tiene todo, ¿eh? Tiene todo, ¿eh? Y para ser una persona de bien, amigos, la verdad es que ojalá, ojalá que se le compre el terreno. Amigos, me falta muy poco, ¿eh? Falta muy poco para toda la gente del Charrúa Comunica, que quiera donar algo para el terreno de, digamos, de Eric, tiene que ponerse en contacto con el otro canal de Guatemala, que es el canal de Rayo de Luz, y entonces ahí se lo hacen llegar a Eric, ¿no? El dinero para su terreno, y hoy o mañana también para su casita, amigo, ¿eh? El niño ese, y todos los hermanos, merecen la casa, merecen la casa, urgente, urgente necesitan la casa, ¿eh? La verdad que siempre, siempre estaremos recordando lo que está haciendo, digamos, Eric por sus hermanos. La verdad que no hay palabras, ya no hay palabras para indicar todo lo que hace Eric, para sacar adelante a, digamos, a su familia, porque es su familia, sus hermanos son su familia, ¿no? La verdad que sí, que ha crecido, ha crecido muchísimo este niño, digamos, su mente y su expresión es de una persona, digamos, de 20, 30 años, ¿no? La verdad que sí, amigos. La verdad que merece entonces, Eric, tener todo, 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 lo que más que él quiera en la vida, ¿no? La verdad que sí, y los hermanitos también, ¿no? Así que, amigos, ojalá que entonces se le pueda cumplir el deseo de que tenga su terreno, de que tenga su casa, para que tengan un lugar digno para vivir, porque ahí donde están, amigos, es un lugar que están posando, se lo dieron para que ellos posaran, y menos mal que tienen a la tía, a la vecina tía, que te anorma, que lo van a, lo va a vigilar más o menos, de vez en cuando, ¿no? Que por lo menos tienen a alguien ahí cerca, que le echan un ojo de vez en cuando, ¿no? Porque si no, ¿qué sería de la vida de ellos, no? ¿Qué sería, amigos, eh? Pero bueno, amigos, los dejo por aquí. Bendiciones para todos. Suscríbanse al canal del Charrúa Comunica, y cuando terminen ahora de ver este canal, pásense al otro canal de El Charrúa Sin Límites, amigos. Vayan, suscríbanse ahí también. Adiós. Bendiciones, amigos. Bendiciones.